Esa señor de aquí es Konosuke Matsushita. Él es el fundador de Panasonic, una de las marcas japonesas de tecnología más importantes a nivel consumidores y a nivel comercial e industrial también. Y justamente esta marca cumple 100 años de existencia. Albert, ¿tú sabías que el primer invento o la primer patente que hizo esta marca en Japón fue un socket de doble entrada, un socket que le podías poner dos focos? Y bueno, con motivo de estos 100 años por un lado y 40 años en México, Panasonic puso esta exhibición para nosotros, para que conozcamos los productos que crearon en aquellas épocas y por supuesto la tecnología que está proyectada a los próximos años. Albert, ¿tú sabes que esas cámaras, que son cámaras de estudio normales, pueden funcionar como cámara phantom porque pueden ser ajustadas a 200 cuadros por segundo? Tampoco como una cámara phantom que da muchos más cuadros por segundo, pero sí te da ese efecto como de ultracámara lenta muy buena. Y este es el tipo de soluciones que brinda Panasonic para las diferentes industrias, en este caso de broadcast o de transmisiones en vivo, de televisión. Aquí tenemos, por ejemplo, otro tipo de soluciones que son un poquito más enfocadas a las oficinas, probablemente un despacho de abogados que tiene que enviar documentos encriptados o que tiene que escanear muchísima información. Aquí más bien estamos viendo un proyector, que nada más es uno, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Solamente es un proyector con un lente especial y con ultra alta resolución que nos da este efecto. Antes esto solo lo grabas con dos o tres proyectores, pero ahora Panasonic con este monstruo de aquí y este pequeño lentecito que parece una tortuga, logra este efecto. Albert, aquí podríamos hacer muchos episodios de retro. Desde las primeras cámaras, Panasonic de video, máquinas de escribir electrónicas, televisores portátiles, monitores, hornos de microondas, videograbadoras VHS, estéreos de CD, un poquito más actuales. ¿Qué tal este reproductor de cassette y tornamesa integrado? En casa mis papás había uno de estos hace muchos años. Por allá tenemos grabadoras de audio, que justamente eso fue lo primero que empezaron a fabricar aquí en México, hace 40 años, esta marca. Este dice 1993, pero se me hace que este es un poquito más viejita, porque seguramente tienes o tuviste un producto Panasonic en tu casa, en algún momento o actualmente. En esta parte de acá Panasonic nos muestra algunas soluciones ambientales de energía renovable, vemos celdas fotovoltaicas, vemos soluciones de enfriamiento de aire sin tener que utilizar tanta energía. Cualquier marca que no esté considerando actualmente eficientar la producción de energía para obtener un mejor medio ambiente, está fuera completamente de contexto. Y como que siempre de lo más importante que nos puede mostrar una marca es cómo va a resolver algunas situaciones ambientales a futuro, en términos de energía, ¿no? Estamos hablando de que los combustibles fósiles son súper contaminantes y todo el mundo está en esta onda de transición, a pasar a energías un poquito más amigables, energías renovables. Y este es el ejemplo que nos pone aquí Panasonic. Esta es una reproducción de una ciudad en Japón que ya tiene ciertas soluciones integradas de ahorro de energía y el objetivo principalmente es crear más energía de la que se consume, pero energía limpia, que no sean energías fósiles como esta que tenemos aquí proyectada. Esta es como la parte de fósiles y esta es como la parte verde, vamos a decir, eólica, de biomasa, hidráulica, energía solar por supuesto que por ahí veíamos celdas solares que también las produce Panasonic. Estas son soluciones de retail, son sistemas de cobro, aire acondicionado en tiendas, tiene una tecnología especial que no sientes un frío frío, se siente fresco. Entre otras cosas también tienen sistemas de cobro inteligentes, lockers, sistemas de seguridad, de manera que el usuario tenga una experiencia muchísimo más intuitiva y sencilla. Y por último están las soluciones del hogar, en donde bueno, por supuesto ya conocemos la tecnología de los televisores, Panasonic, 4K, OLED, HDR, desde hornos de microondas con inyección de vapor, licuadoras inteligentes, todos estos productos, todos estos electrodomésticos que pueden sonar muy sencillos y que quizás no te interesen en absoluto, pero que todo esto tiene mucho que ver con el internet de las cosas y con lo que va a venir en los próximos años, entonces no podemos dejar de quitar el foco en ese tipo de productos. También están las lavadoras con sistemas mucho más eficientes, ahorro de energía, mayor limpieza, por supuesto están también los productos de higiene personal, las rasuradoras que ya conocemos de Panasonic de hace muchísimos años, depiladoras, teléfonos, sistemas de seguridad para el hogar, timbres, absolutamente todo lo que le quieras meter a tu casa que tenga que ver con el internet de las cosas, Panasonic está ahí. Y de lo más impresionante, por supuesto, siempre son los autos, Panasonic está muy metido en esta cuestión de la automatización, de la movilidad en las ciudades, en las grandes ciudades y estos habitáculos que en realidad no son coches, no se pueden definir como coches, es un concepto que trae Panasonic ya desde hace varios años, creo que en el CES lo vimos, ¿no Albert? En el CES de este año vimos este prototipo que es una especie de habitación en movimiento, porque no es un coche, ya vimos el pasado, ya vimos lo actual y esto es lo que veremos probablemente en los próximos años, no estamos hablando de pocos años, probablemente algunas décadas, pero quizás los autos del futuro se vean así. Muchas gracias a Panasonic por invitarnos a este recorrido y nos vemos pronto.